Con su permiso, Presidenta de la Mesa Directiva. Coincido con lo que comenta la diputada Citia, con el tema de que debe ser de... O sea, es una iniciativa muy, muy importante, un exhorto más bien dicho, muy importante, pero yo creo que debemos de hacer un análisis. Y también lo que dice hoy Tapia, estoy de acuerdo, la economía, tenemos que ver hoy que vienen ya los presupuestos. Hacer un análisis al respecto, porque también en el tema de la cultura, sabemos que los ciudadanos están acostumbrados a comer carne caliente. Y tenemos dos rastros TIF, nada más. Dos rastros TIF, uno que está en Cancún, que ni siquiera cumple la normativa de rastros TIF y que es federal. Y tenemos el de Chetumal, que de igual forma no ha cumplido. Hoy debemos de preguntarle, antes de hacer todo este exhorto, deberíamos también de preguntarle a la subsecretaría de ganadería en qué condicionantes está. Porque también sabemos que hoy por hoy casi todos los alimentos que llegan a casa, casi no son de los rastros, son específicamente de las tiendas de autoservicio, donde tienen que pasar por una serie de normas irreguladas. Hoy lo que les pido, que sí se haga un análisis claro, preciso, y que lo llevemos de alguna forma a la Comisión de Asuntos Agropecuarios, y desde luego de Medio Ambiente, porque es algo que está inmiscuido, y que debemos darle seguimiento para que hagamos un exhorto claro, preciso, y que podamos de alguna forma coayudar con los propios municipios. Es cuanto.